Tijuana no descansará en la próxima fecha FIFA, ya que este viernes se enfrentará a Dorados, equipo que dirige Diego Armando Maradona. Por lo que el arquero de los Cholos, Luis Ernesto Michel, dijo que en el vestidor solo piensan en el juego y no en el estratega argentino. Nosotros nos preparamos para cada partido, hay que estar listo, hoy viene un referente mundial que tuvo sus épocas de gloria hace algunos años y la verdad lo tomo como es, es un partido de preparación, un partido donde hay que estar listo para lo que nos requiere el técnico.